Esa manito, hey, hey, esa manito, hey, hey Vamos bailando, vamos gozando Esa huequita, sensual, esa huequita, sensual Intruma, intruma mi ritmo Llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma Eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, cuidasito de mí Llevas mi sangre, cada día en mi nombre Hijito mío, cuidasito de mí Así te llamo, retornito de mi alma Y las manito se arriba Y tú vas a, para la gente de Amahuaca Allá vamos Para la gente de Caliente Llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma Eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, cuidasito de mi vida Llevas mi sangre, cada día en mi nombre Hijito mío, cuidasito de mi vida Así te llamo, retornito de mi alma Hijito mío, cuidasito de mi vida Hijito mío, cuidasito de mi vida Hijito mío, cuidasito de mi vida Así te llamo, retornito de mi alma Para todas las colectividades bolivianas Muchísimas gracias por confiar en la huella cartera ¡Eso! ¡Vamos, pancha!